Esto es cosas que seguramente no conocías de Marvel hace 3 minutos O tal vez si, parte 1 ¿Sabías que? El último cameo de Stan Lee fue en Avengers Endgame En este cameo vemos a Stan Lee viajando en su carro blanco El cual en el maletero tenía una estampa que decía No Sight Una frase la cual este escritor decía muchas veces También en esta película se corría la teoría de que Marvel planeaba revelar que Stan Lee era Steve Rogers Lastimosamente esto quedó en una teoría más de los fans Pues Stan Lee murió justo antes de terminar de grabar la película Otra curiosidad de Avengers Endgame es que puso final a una saga de 10 años de Marvel Y tuvo muchas referencias a sus inicios Pues justo antes de que los Vengadores viajaran por el tiempo Vemos como juntan sus manos Y la forma que hace es igual al primer reactor arc de Tony También al final de la película en vez de tener una escena post créditos Se escucha el golpe de un martillo Esto haciendo una clara referencia a la primera película del UCM ¿Sabías que? Gracias a Robert Downey Jr. pudimos ver una semana antes Avengers Infinity War Pues si, el estreno de esta película estaba previsto para el 4 de mayo Pero gracias a una conversación entre Marvel y Robert Estos dos llegaron a un acuerdo para estrenar la película el 27 de abril También dicen que se hizo esto para evitar los spoilers Otra curiosidad de esta cinta fue la frase que nos hizo romper en llanto a muchos Así es, hablo del famoso no me quiero ir que dice Peter Parker Justo antes de desaparecer Pues se reveló que esta frase no estaba incluida en el guión original de la película Sino que fue el propio Tom Holland el cual improvisó toda esta escena Y si hablamos de frases tristes de esta cinta No puede faltar la de Groot Pues James Gunn reveló que lo último que le dice Groot a Rocket Es adiós papá ¿Sabías que? La primera película de Iron Man por poco no se estrena Pues si, a pesar de ser la primera película del UCM Y ser la cinta que impulsó el mundo de los cómics a la pantalla grande Pues por poco esta película no vio la luz Pues se le ofreció a 30 personas escribir el guión de la película Y todos la rechazaron Diciendo que el personaje era muy oscuro Y a nadie le gustaría el personaje Sin duda esos escritores estaban muy equivocados Pues gracias a la película inició todo el UCM Otra curiosidad pero acerca de Iron Man 2 Es que los directores de esta película tuvieron que hablar con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos Esto gracias a la fuerte presencia militar que tenía esta cinta También les pidieron permiso para poder acceder a diseño de vehículos y otros componentes Para lograr eso tuvieron que darle el guión completo de la cinta para obtener la aprobación y los derechos Sin duda alguna los militares fueron los primeros en saber que iba a pasar en Iron Man 2 Hasta aquí el video de hoy Déjame saber en los comentarios que datos ya sabías y cuáles no Y si el video te gustó no olvides darle like, compartirlo y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este Recuerda que yo soy Daniel Morantes y esto es el Círculo Geeks Gracias por ver el video Gracias por ver el video